¿Qué te parece, limpio o sucio? Estar limpio es divertido, especialmente cuando los cachorros te dan un baño. Pero tienes que admitir, Sabu, que ser sucio también es divertido. Sí, todo es divertido en Animalandia. ¡Ah, sí! Este animal, mi amigo, es su nariz, es muy grande y sus patas también. Los amigos que hicimos hoy son especiales de lo mejor. Diferentes nombres hay, somos iguales a la vez. Gracias por venir, vuelve otra vez. Los animales mis amigos son, vuelan, brincan, no pueden correr. Algo más te digo en mi canción, a un animal tú debes querer. ¡Sí! Bueno, tengo que irme, los veré después. ¡Adiós, hermanos! ¡Está bien, Sabu! Todos trabajamos.